El Rumi se llama El Rumi y de ahí vienen varios proyectos que se van a ir estrenando pero ahí los van siguiendo y va a estar muy padre ¿El Rumi? El Rumi es la primera que va a salir yo creo en enero ¿De qué va? Si se puede saber un poquito ¿De qué irá? ¿De cuál? El Rumi ¿De qué irá? Oye, pero ¿te es? No, pero... ¿Se trata de... De un Rumi? De un Rumi que se va a vivir, o sea, viven dos personas juntos y de todo lo que conlleva ser un Rumi malo que te hubiera dicho una palabra así, la oscuridad No, pues bien Ay, yo no me acuerdo, ¿no estás diciendo qué tan difícil es? Me imagino que ahora las paredes ya no quieren ir juntas ya cada quien por separado, ¿no han aplicado ustedes? No, cada quien su casa ¿Es mejor o qué? Depende de muchas cosas Yo, ves que se empecé a usar como muégano pues cada quien su cuarto por cualquier cosa Ahorita se ha usado mucho de cada quien su casa Pues depende O sea, hay personas con que te puedes quedar mejor en una casa o hay personas que dices no, pues cada quien su casa o su independencia ¿Ustedes ahorita están viviendo juntos o cada quien su casa? Cada quien su casa ¿Pero hay planes a lo mejor de ya en un sitio juntarse? Pues ahorita estamos bien así ya más en el futuro veremos a ver qué de qué perros salen más Oye, pero lo dices, es cierto, ¿no? Muchas veces aunque se casen o que usted tenga alguna familia ¿Pero que si no eres aparte de la privacidad de ver en su cuarto te hacen una buena relación, ¿no? ¿Por cuestiones de privacidad? Es que si me imaginas si quieres ver una película tú o ella otra ya no la vieron Imagínate que tú te duermes más tarde o más temprano y tú duermes con la luz prendida y ya no Hay muchas cosas somos individuos somos individuales Hay muchas cosas que creo que es esencial conservarlas a veces ya si quieren de repente oye, nos vemos que es una peliculita oye, nos vemos que para que el cuchicancho ¿Y llegar al altar si está dentro de tus planes? No estamos cerrados a nada nada más sería cuestión de darle tiempo al tiempo ya fueron muchas ya nos vemos